La modificación de la ley 24.241 y de la 24.463 del tiempo de Menem y Cavallo finales del 93, principios del 94, que han cerrado la posibilidad de obtener el 82% móvil a todos los jubilados del país, no es extraña a las gestiones que ha tenido la agrupación Jubilados Autoconvocados de Catamarca. El día primero de abril del año 2008 se envió desde nuestra agrupación un proyecto elaborado y que ha tenido el aval del foro de jubilados retirados y pensionados del noroeste argentino, al entonces y actual jefe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el contador público don Gerardo Morales, sobre el aspecto de la movilidad, no del financiamiento, sino de la movilidad jubilatoria, estableciendo que el 82% móvil que nosotros solicitamos para todo el país, signifique el 82% del sueldo del activo en la categoría que cada jubilado ha recibido la prestación. De tal manera que ahí disentimos en estas circunstancias de que sea solamente sobre el mínimo vital y móvil, pues consideramos que cada ciudadano en su trabajo aporta para la categoría en la que está trabajando, entonces debe haber una proporcionalidad entre los aportes realizados y la jubilación obtenida. ¿Qué afectaría a los catamarqueños teniendo en cuenta de los que han sido transferidos y los que están percibiendo el 82% móvil? En lo que respecta a los jubilados transferidos, hasta el 1 de agosto de 1995, fecha que entra en vigor el supuesto convenio de transferencia que nosotros objetamos, no afecta nada, no afecta nada porque en el año 2007 la provincia reconoció mediante la ley provincial 5.192, el 82% constitucional, ¿no es cierto?, de los jubilados, que en este momento se está pagando. En el caso de la docencia no, porque hay un litigio entre la concepción de la provincia con el coeficiente de variación salarial que han cobrado los docentes por parte de la Nación. ¿Hay algún caso en relación a este tema judicialmente? En este momento, y a través de una reunión con el doctor Aguirre, gerente regional de la ANSES, para Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, se está discutiendo el pago de las sentencias que han venido firmes ya de las cámaras de seguridad social con la totalidad del 82% móvil provincial. Es decir, que dejamos de lado toda asignación nacional y se pasa a cobrar por legislación provincial cuando se gana el juicio. Así que en esos trámites son los que esta semana nos está ocupando a los jubilados autoconvocados.